¡Mamá! ¡Mamá! Hija, ¿qué pasa? ¿Qué son todos esos gritos? Mamá, hay un hombre ahí observándome ¿Qué? ¿Dónde? Ahí, abajo Ya, hija, ya me tengo que ir Anda Ya, papá, te amo con mi corazón de papé ¿Para mí? Y no se preocupe que yo nunca le haría daño ¿Sabes de quién es? No es mío, ¿dónde lo has encontrado? Aquí, en el tapete ¿Sí? Sí Qué raro Me gusta, mamá, está muy bonito Lo voy a conservar ¿Explicarme qué? ¡Hablen! Luz Espero me logres entender ¿Entender qué? ¡Mamá! 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 Hija, ¿qué pasa? ¿Qué son todos esos gritos? Mamá, hay un hombre ahí observándome ¿Qué? ¿Dónde? Ahí, abajo ¿Estás segura, hija? No hay nada Sí, mami Lo vi Había un hombre ahí mirándome Qué raro, hija No veo nada Pero no te preocupes Voy a ver abajo, ¿ya? Espérame Voy a revisar Ay, señor No me da daño Llévese todo lo que tengo, pero no me da daño Es para usted ¿Para mí? Y no se preocupe que yo nunca le haría daño Ya me tengo que ir ¿Y eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Está bien bonito Hijita ¿Y esto? ¿Sabes de quién es? No es mío, ¿dónde lo has encontrado? Aquí En el tapete ¿Sí? Sí Qué raro Me gusta, mamá Está muy bonito Lo voy a conservar Dámelo Mejor la botamos ¿Para qué vas a tener basura? No, mamá Me gusta De verdad Lo voy a conservar Pero mejor Está muy bonito No, ¿para qué vas a tener más basura en tu cuarto, hija? Con todos los papeles que tienes ahí Ya, mejor la botamos Pero no, no me parece basura, mamá Está muy bonito Lo quiero conservar Ya, bueno, ya Ana, entonces cámbiate para que almuerces Sí, mamá Tengo mucha hambre Ya anda, anda Ya sé lo que voy a hacer ¡Ey! ¡No te vayas! Sabía que eras tú No te pongas demoroso Te quería agradecer por los gestos De hacerme origamis y dejármelos en la puerta No se preocupe También quería decirle que mañana me estoy graduando Y no sé, si usted quiere venir A compartir conmigo, yo feliz Sería bonito, pero... Voy a ver si puedo venir, ¿sí? Está bien Pero me sentiría muy contenta si viene Ya, no se preocupe Y nuevamente, gracias Por el detalle de los origamis Me gusta Ya Hasta luego Espero que le guste este regalo Yo sé que sí le va a encantar Bueno, ahora tengo que ir a cambiarme, a lavarme Mejor me apuro porque me estoy haciendo tarde Mi hija, por fin Ya toda una profesional Sí, gracias papi Si no fuera por ustedes, yo no estaría aquí De verdad estoy muy orgulloso de ti De verdad estoy muy orgulloso de ti hija Ahora ya eres toda una profesional Felicidades Muchas gracias Te veo muy inquieta Como si estuviera esperando a alguien Y todos los invitados ya se fueron Sí, lo que pasa es que estoy esperando a una persona muy especial ¿La conocemos hija? No, pero ya lo conocerán Me imagino que debe ser muy importante para ti hija Porque de verdad que te veo muy angustiada Sí, es muy especial y no viene, pero... Pero ya llegará ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¿Viniste? Pensé que no ibas a... Sí Pasa Pero pasa